Vamos a analizar Cardano, ADA de Cardano, lo tenemos que está cayendo un 7,79%, 80% en este momento, 7,80% está cayendo y lo tenemos en medio dólar, medio dólar largo, pero medio dólar. Bueno, tenemos el supli en circulación, 33,74 billones con B de barbaridad. La gráfica la tenemos en semanal, ahora mismo el valor sigue cayendo, lleva cayendo prácticamente desde el 30 de agosto del 2021 que llegó a un máximo de 3,10 dólares y prácticamente nos hemos caído hasta este medio dólar, casi prácticamente sin pausa. Hemos hecho un par de retrocesos alcistas, pero bastante débiles y el valor prácticamente se está cayendo a plomo y muy probablemente nos conduzca a esos 22 céntimos de dólar que es la zona que debería haber venido a testear. Es cierto que hay muchos holders que realmente no están contentos con lo que vamos a poder decir hoy. Bueno, ya estaban, cuando me llegó el valor que se perdió el dólar, que todo el mundo llamaba al Cardano el dólar digital, pero cuando perdió el dólar ya todo el mundo nos llamaba negativos cuando dijimos que el precio del valor iba a caer y nos van a llamar más negativos cuando les vamos a decir que el precio va a venir a testear esos 20 céntimos con toda probabilidad. Bueno, el valor ahora mismo está haciendo una doble montaña invertida roja, estamos en un escenario negativo en semanal, el ADX da valor a esta teoría de que nos vamos a caer. Evidentemente tenemos ahí 9 velas rojas consecutivas prácticamente, bueno 8 porque esta en la cruz, el doji, fue verde, 8 velas rojas consecutivas perdiendo y el valor muy probablemente terminará cediendo esta semana y muy probablemente la próxima hasta llegar a esos 20 céntimos. Es cierto que las manos fuertes han entrado cuando hace dos semanas que hizo un mínimo ahí en 40 céntimos y entraron y llevan cuatro semanas entrando, las manos fuertes están entrando en esas zonas de ahí, que son estas líneas amarillas que tengo ahí. Es verdad que el cruce de líneas nos marca que hay que estar en vendido porque nos vamos a caer, también nos lo indica el Skull Moment, en semanal nos indica que nos vamos a caer al menos en dos próximas semanas, esta semana y la siguiente. A esta semana todavía le quedan cinco días, eso es lo que nos está marcando en semanal los indicadores. En diario, vemos aquí las líneas donde han entrado las manos fuertes y han sido bastante importantes en las compras que hemos tenido en esos 40 céntimos, intentando que el volumen también ha sido fuerte, intentando aguantar el precio pero parece ser que no ha ganado altura el valor y va a volver a perder altura. Veremos si llegamos a esos 20 céntimos o se queda a mitad de camino por debajo de los 40, muy probablemente unos 35 o 30, y las manos fuertes vuelvan a entrar para empujar el valor a ganar altura. Eso lo iremos viendo, cada vez que las manos fuertes entran, el valor termina ganando altura. Si podemos ver en la parte baja de aquí entraron las manos fuertes, el valor ganó altura, es verdad que volvía a perder, cuando perdió altura las manos fuertes volvieron a entrar, ganó otra vez altura, y son los mismos que cuando está abajo al final venden en la parte alta, las manos débiles compran y son los que van perdiendo dinero y se van quedando de holders. Al final las manos débiles se quedan de holders y no venden. Vuelve a perder altura, las manos fuertes vuelvan a entrar, el indicador nos diga hay que entrar. Sí, es cierto, el valor ganó algo de altura, volvió a perder, pero al final terminó ganando bastante altura. Aquí ya nos indicaba el indicador que había que vender, ya en la próxima subidita técnica nos vuelve a marcar el indicador hay que vender. Es cierto que el patrón ya era negativo, el ADX había dado la vuelta y era negativo, y nos hemos caído a plomo hasta buscar el mínimo de los 40 céntimos de este año. Las manos fuertes han vuelto a entrar, pero el valor esta vez ha ganado muy poca altura. Veremos si ahora, cuando perdamos altura, vuelven a entrar para que gane algo de altura. Es cierto que el scud momento en este momento es positivo, nos marca, bueno, está por debajo de cero, pero nos marca direccionalidad altista, el ADX se ha dado la vuelta, ha dado una vuelta de menos de, bueno, de menos, de más de 90 grados, veremos si realmente es suficiente para que el valor gane altura, que de hecho el valor está perdiendo altura, estamos en una fuerza de 41, el ADX está muy fuerte, muy fuerte, deberíamos ganar altura, las medias nos indican que vamos a subir, pero el valor no termina de subir. Vayamos a verlo en 4 horas, a ver si podemos ver algo más. Los indicadores nos dicen que vamos a subir, pero el valor no termina de subir, esa es la realidad. En 4 horas nos indica que hay que vender, desde que ha hecho esta vela de aquí, esta vela roja de hace, bueno, de ayer, entramos en un patrón negativo, también el scud momento nos marca patrón negativo, ya estamos en rojo, aunque prácticamente no se ve, vamos a ver si podemos, ahí está, patrón negativo, el scud momento, el indicador nos decía que había que vender, es cierto que el valor ha perdido a alguna altura y las medias móviles nos marcan que vamos direccionalidad bajista. No ha habido entrada de manos fuertes, es decir, que están esperando que el valor vuelva a testear, para al menos esos 40 céntimos. Veremos, veremos si perdemos altura y llegamos a esos 40 céntimos, muy probablemente bajemos de esos 40 céntimos porque tenemos ahí en diario, en diario tenemos doble montaña invertida. En diario tenemos doble montaña invertida en scud momento, que eso nos indica que si volvemos a tener una parte roja brillante después de esta, el valor va a perder con toda seguridad más altura. De momento está positivo el scud momento, pero si sigue perdiendo altura el precio, vamos a tener otra montaña invertida donde la cara, el contraste rojo brillante va a aparecer y nos va a dar una pérdida importante del precio si aparece en diario. Bueno, el análisis está hecho de ADX, digo de ADX, de ADA. Vayamos a ver, bueno, esto es de Cardano, tenemos 33,74 billones en circulación, no sé si lo he dicho antes. Tenemos el número de supli en circulación, es el mismo, en blockchain nos marca el mismo. Tenemos la dominancia del mercado 1,31, muy bien, y la capitalización de mercado que son 17 billones con B de barbaridad. Número de holders que tenemos en BST Scan, 463.898, muy importante, muy importante número de holders. En Cardano Explorer, el Cardano Explorer es una comunidad tan importante porque al final esto es lo que le da valor y sentido al tener esta moneda en cartera. Bueno, está todo dicho de Cardano, lo iremos siguiendo, hay muchísimas probabilidades de que el valor vaya a perder altura, de momento, vamos, nos dirigimos a esos 40 céntimos, veremos si esos 40 céntimos los superamos, bueno, los superamos, es decir, nos caemos más que en esos 40 céntimos, si nos caemos más de esos 40 céntimos nos aparecerá aquí una doble montaña, bueno, ya será triple montaña, en la parte derecha, y si nos aparece una triple montaña roja, invertida, muy probablemente veremos mínimos, mínimos inferiores a los que estamos teniendo este año. Venga, nos vamos viendo, suerte con las inversiones, y nada, si os ha gustado... Gracias.